Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños todo el tiempo, de amarte, hoy te quiero dar... Hola amigos televidentes de Amarte nuevamente aquí con nuestros programas este año. Hoy tenemos una invitada muy especial, Pamela Delgado. Pamela es la coordinadora nacional para 40 días por la vida. Hola Pamela, ¿cómo estás? Gracias. Catalina, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Bueno, bienvenida. Tienes un mensaje muy importante que darle a muchas personas que nos escuchan y nos siguen. Pamela, cuéntame cómo nació 40 días por la vida aquí en Colombia y creo que en otros países, ¿verdad? Sí, bueno, 40 días por la vida es un regalo que nos ha dado el Señor a varias personas alrededor del mundo que de alguna u otra manera queríamos hacer algo contra la crisis abortiva que se vive en el mundo. Nace en Estados Unidos en el año 2004 y nace como una respuesta a las oraciones de muchas personas que querían ver el final del aborto de manera pacífica. Entonces el Señor pone en el corazón de los fundadores a hacer unas vigilias de oración de 40 días y noches en frente de los centros abortistas. Y así empiezan hace más de 10 años en Estados Unidos y eso se va regando por todo el mundo. Hoy en día estamos en todos los continentes, Estados Unidos, pues América, Asia, África, Europa, Australia y llega a Colombia en el año 2015 también como una respuesta a ese anhelo de qué hacer en contra del aborto de manera pacífica. Que no sea ni con leyes porque las leyes pues ya están de verdad al otro lado, o sea ya el aborto es más o menos permitido. Ni con dinero porque tampoco es un negocio, pues esto es un negocio pero nosotros no tenemos el dinero. ¿Cómo enfrentar el aborto sin las leyes y sin el dinero? Y el Señor nos muestra que es de corazón a corazón, una a una, diciéndole a las mujeres lo que es el aborto. Y así nos hemos dado cuenta que una mujer informada, una mujer consciente de lo que es el aborto, no lo hace. Entonces es un tema también de comunicación. Y así empieza, ya llevamos dos años y medio, empezamos en Bogotá, hoy en día estamos en 25 ciudades del país, personas comprometidas, también con un anhelo de servirle a Dios, de defender la vida que es el don más precioso y mira, se calculan aproximadamente 10 mil personas que han participado en Colombia en nuestras vigilias de 40 días por la vida. ¿Cómo se vincula Pamela a 40 días por la vida? ¿Por qué te interesas tú por 40 días por la vida? ¿Cómo es ese link? Pues yo realmente había sido toda mi vida muy inconsciente respecto del aborto y creo que como muchas personas que de pronto nos están viendo, que uno piensa en el aborto o yo pensaba en el aborto y no sabía si estaba de acuerdo o en desacuerdo. No sabías. No tenía ni idea. Y me acuerdo cuando era más chiquita, hablando con mis papás y yo les decía, yo no sé si estoy a favor o en contra, porque qué tal que a uno lo violen. Yo pensaba que de verdad era un tema tabú y no sabía qué posición tomar. A pesar de que yo ya era católica, pues hace algunos años estoy caminando en la fe, nunca me había detenido a pensar mi posición clara frente al aborto, nunca había defendido esta causa, nada. Incluso cuando me gradué del colegio, una amiga quedó embarazada y ella abortó y yo la acompañé. Entonces, bueno, pero inconsciente, no sabía lo que había detrás. Y todo eso empezó a ser mella en mí, hasta que un día, hace tres años, estaba con unos amigos del Regnum Christi y nos llegó un volante de Profamilia que dice, la decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos. Puedes tomar tu cita para ir a abortar. Es importante que los colombianos y muchas personas sepan que Profamilia no es Profamilia, es Contrafamilia, porque promueve el aborto. Exactamente, y lo digo así, con el nombre, para que muchos, como yo, que éramos ignorantes frente al tema, pues se den cuenta que Profamilia promueve el aborto, que Profamilia promueve los anticonceptivos y que Oriéntame también, ellos dos son como primos, hermanos, y lo que hacen detrás para muchos es algo desconocido. Sí, Pamela, la Fundación Oriéntame también no es lo que dice ser, porque las muchachitas llegan allá, ha buscado una orientación, ha buscado un consuelo, ha buscado un apoyo, y la respuesta que les dan es aborto. Exactamente. El camino que les dan es deshácete de lo que tienes en tu barriga, no acabes con tu vida, y esa es la orientación que están dando. Exacto, entonces yo en ese momento, yo soy comunicadora, publicista, y a mí algo se me despertó respecto de la comunicación, yo me di cuenta que el aborto tiene como un tinte muy grande de comunicación, de lenguaje, seductor, de semántica, precisamente por lo que tú dices, primero los nombres de los establecimientos, Profamilia, como que es positivo, Oriéntame, o sea, todo es como un lenguaje seductor que te dice que te van a hacer bien, y quién no quiere estar en buenas manos, todos queremos estar seguros. Entonces yo empiezo a ver ese volante que está repartido por las universidades, por toda la ciudad, en Transmilenio, yo me muevo mucho en Transmilenio, vallas, buses, todo, diciendo la decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos, y yo pensaba, qué lindo ese mensaje, pero en el fondo están exponiéndole una trampa a una jovencita de 16 años que queda embarazada, su mamá la va a matar, el novio seguramente no la va a dejar, y ella pues cae en esa trampa. Me acuerdo que había una comunicación que decía, solo con el carnet estudiantil puedes tener tu cita gratis, y lo haces en un hueco, entre clase y clase, es ambulatorio, no pasa nada, incluso si no tienes plata, lo puedes hacer gratis, y a mí algo se me prendió en el corazón, y yo dije, esto es un tema como de mentira, y hay que denunciarlo, hay que denunciarlo, y yo, que soy católica, que tanto voy a misa, que voy a grupos de oración, voy a misiones, y qué estoy haciendo con el aborto, no me ha importado, incluso acompañé a una amiga, empiezo a ver, empiezo a ver la verdad de todo lo que ha pasado, y me doy cuenta que además hay un barrio en Bogotá, que se llama Teusaquillo, que tiene más de 30 centros abortistas uno detrás del otro, y en una esquina está Oriéntame, y en la otra Profamilia, y en el centro hay 34, ilegales, legales y de todo, que por fuera dicen ecografías, pero por dentro hacen abortos, y entonces yo digo, ¿qué es esto? Yo no he hecho nada, y no hacemos nada, entonces reúno a un grupo de amigos, católicos, todos de diferentes movimientos, y les cuento que hay un volante, que se llama, la decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos, y ellos me dicen, hagamos algo, yo les digo, hagamos algo, vámonos a la calle, entreguemos otros volantes que hablen de la vida, pero finalmente no llegamos a ninguna conclusión, porque nos dimos cuenta que para hacer algo contra el aborto, pues hay que tener una estrategia clara, pensábamos de pronto en educación, vamos a colegios, hablemos del aborto, mira eso quedó ahí, Dios tenía todo planeado, a la semana siguiente me llama una persona que yo no conocía, que se llama Danelia Cardona, que es una psiquiatra, defensora de la vida hace muchos años, y me pregunta, mira yo no te conozco, pero me contaron que tú quieres hacer algo en contra del aborto, y yo tengo una campaña que se llama 40 días por la vida, que la conocí hace cuatro años en Inglaterra, cuando ella vivía allá, y la quiero traer a Colombia, pero yo no puedo, porque estoy trabajando en la conferencia episcopal, y esta campaña no es de sacerdotes, sino de laicos, o sea, de gente como nosotros, quieres liderarla, traerla, montarla acá, y yo sin pensarlo, le dije que sí, y cuando me doy cuenta ya empiezo a investigar qué es, me doy cuenta que es una campaña mundial, que lo que busca es reunir gente para rezar 40 días y noches en frente de un centro abortista, ahí me pareció una locura, de la cual yo estaba segura que quería ser parte. Bueno, fíjate que a raíz de una inquietud, que te surge, y las secundas, y te interesas por los demás, ¿qué respuesta has encontrado en el medio, en Bogotá específicamente? Yo pensaba que me iba a tocar ir sola a rezar a Teusaquillo en frente de Oriéntame, en la 34 con 17, sola, porque yo me metí sola en eso, y yo le decía a Dios, yo le decía, Señor, pues por lo menos que no me pase nada, necesito contratar un celador para que estemos así, sea el celador y yo, bueno, reúno nuevamente a mis amigos, los que habíamos hablado del volante, y les cuento esta campaña, les digo, ya tengo la solución, hagamos esta campaña. Muchos se bajan del bus, dicen, no, yo hasta allá no llego, pero muchos se unen, y Dios creó un grupo de 12 personas, éramos los 12 apóstoles, algunos solteros, otros desempleados, es decir, con tiempo. Yo no estaba desempleada, pero sí estaba soltera, entonces tenía tiempo. Entonces, nada, nos ponemos a trabajar para sacar adelante esta campaña, coordinarla y ponernos en frente de Oriéntame, 24 horas diarias por turnos, entre el trabajo, la hora del almuerzo, la salida, bueno, una locura, y lo logramos. Y cuando nos damos cuenta, bueno, gracias a un amigo que tú conoces, que se llama Carlos, él nos donó un celador todas las noches, que nos protegía para esa primera vez, y la respuesta de la gente fue muy positiva, porque esas calles eran llenas de personas, todo el mundo resultó que también querían hacer algo por el fin del aborto y no sabían qué hacer. Bueno, esta historia está muy interesante, queridos televidentes, ya volvemos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!